Si está necesitando proteger de la intemperie sus herramientas, los juguetes de sus hijos o hasta su auto, Grupo Tivo Importaciones les presenta su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Son siete modelos de elección construidos en acero galvanizado, de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país. Llame ahora al 099-601-544 o ingrese para más información a www.grupotivu.com. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos su espacio.